Javier Milei, a ver si lo podemos recuperar, está por la línea 2. Bueno, pone... a ver, ¿lo tenemos ahora? Bueno, contanos cómo sigue el... Tiempo. Va a continuar el tiempo inestable durante toda la jornada. Tormentas fuertes esperan para la noche, va a llover durante todo el día, como bien te decía. Mañana martes, tiempo inestable también, mínima de 15 grados, máxima de 20 grados. Se esperan lluvias aisladas en la madrugada, comienza a mejorar, a estar nublado por la mañana y después a la tarde de vuelta, tiempo inestable. Recién mejora por la noche, que va a estar parcialmente nublado, y el miércoles ya a tiempo despejado, algo nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22. Javier Milei, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, honor de hablar contigo. Igualmente. Javier, ¿cómo está tu estado de ánimo ahora? Después de la elección de ayer. Maravilloso. Maravilloso. Nosotros acabamos de hacer una elección histórica. Nosotros acabamos de hacer una elección, que es la mejor elección del liberalismo de los últimos 100 años. No existe registro histórico que una fuerza liberal haya tenido este nivel de adhesión. 30% de la población eligió las ideas del liberalismo y no maquilladas, dichas de frente, de modo abierto. Me parece que estamos frente a un logro que aún todavía no tomamos conciencia de la dimensión histórica. Y la realidad es que esto se dio además en una fuerza que tiene dos años y que la verdad es que si a uno le decían hace dos años, mira, vas a llegar a correr la carrera presidencial y vas a estar disputando mano a mano un balotage con el quiserismo, la pregunta es dónde firmo. La verdad es que en ese sentido nosotros estamos contentos, creo que hemos hecho un trabajo enorme y ahora empieza la faceta final, en la cual tenemos que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para derrotar al quiserismo y terminar con una de las páginas más oscuras de la historia democrática argentina. Ahora, Javier, no solamente yo comparto la idea de los logros que obtuviste vos y con las ideas del liberalismo, con alguna de las ideas del liberalismo, su rayo, quizá, no digo que todo tu equipo no te ayudó, pero quizá fuiste vos hablando mal y pronto, vos, tu hermana y unos cuantos malos que lograron eso, y lo digo, no lo digo despectivamente, al contrario, lo digo como un mérito. Y es más, yo creo que es muy probable que mucho más de los votos que sacaste estén muy de acuerdo o parcialmente de acuerdo con muchas de las cosas que vos planteás. ¿Te preguntaste o te empezaste a preguntar cómo lograr que eso se convierta en una mayoría que te permita llegar a la presidencia? A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que comprender es que dos tercios de la población no quiere al quiserismo. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo que permite ir a buscar a aquellos que no eligieron al quiserismo. Desde nuestro punto de vista, dada la movida temeraria del gobierno por avanzar en el resultado electoral, nosotros creemos que esto es un techo para el gobierno y que lo que hemos conseguido nosotros es un piso. Y por ende, ahora estamos frente a un momento en el cual uno tiene que decidir si quiere estar removiendo sobre cosas que alimentan las diferencias o ponernos de acuerdo para derrotar al quiserismo. Me parece que este último objetivo es el objetivo primordial. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque, a ver, diferencias puede haber entre muchísimos, pero quizá el objetivo es mayor. Y, Javier, yo te voy a hacer una pregunta que quizá no esté descripta correctamente porque no la termino de procesar. Pero, ¿se puede hacer el ejercicio, vos y tu fuerza, puede hacer el ejercicio de separar a los dirigentes corruptos, deshonestos, deshonestos, ineficientes, como, no sé, desde Masa hasta el que quieras elegir, hasta Insaurralde, de la gente que legítimamente pueda dudar entre vos y lo que plantea Masa? Yo sé que, ¿se entiende lo que quiero decir o más o menos? Está claro, ese es un punto claro. Lo que hay que comprender es que no necesariamente, digamos, lo que vota la gente significa que sea el dirigente en cuestión. Porque uno también se puede equivocar, ¿no? O sea, supongamos que uno de buena fe vota a una persona y esa persona después comete unos desastres. Bueno, uno no lo votó para que haga esos desastres, pero lo hizo. Y me parece que lo que hay que tratar, desde mi punto de vista, es aportarle claridad a las personas para que puedan elegir con tranquilidad y, digamos, y sabiendo que cuando uno hace esa discusión con determinado dirigente, digo, es algo que queda encerrado en esa discusión y no que eso derrama sobre la gente. O sea, tratar, digamos, de, si lo pusieran en términos de mercado, diría de separar oferta y demanda, ¿no? Claro, claro. Es decir, de un lado está la oferta y del otro lado está la demanda, digamos. O sea, sí, se pueden encontrar en algún lado, digamos, donde alguien los eligió, pero, digamos, eso no tendría que ser un motivo por el cual decir que es lo mismo. Yo estoy convencido de que... No sé si te contesté, Luis. Sí, 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 no, no, no. Me pareció creativa la respuesta, pero no sé si es satisfactoria. No, no, es que yo creo que es el nudo de la cuestión. Creo que es el nudo de la cuestión porque ayer, en el discurso de Massa, Massa apuntaba efectivamente a eso, a gente que... Hay un 40% de los argentinos, hablando mal y pronto, corregime vos, Javier, porque los números los tendrán más finos vos, que hasta ayer no lo podía tragar a Massa. No se lo tragaba, no se lo fumaba ni en pipa. Perdón, hablando mal y pronto, no se lo fumaba. Y ahora, quizá, una parte de la gente empieza a dudar. Igual que mucha gente no estaba dispuesta a votarte a vos, Javier, y es probable que mucha gente empiece a dudar y empieza a estar dispuesto a votarte si se eliminan la parte de las dudas que tenían esas personas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, bueno, pero por eso nosotros tenemos que hacer un trabajo de mejorar la comunicación. Creo que el Balotage, en ese sentido, ordena mucho, porque ahora la elección está clara, es kirchnerismo o libertad. ¿Sí? O sea, no es que... Y lo voy a poner, y lo refuerzo, kirchnerismo o libertad, y no kirchneristas o libertad. Para ponerlo en tu nomenclatura. Sí, los dirigentes que representan al kirchnerismo y no sus votantes. Exactamente, por eso kirchnerismo y no kirchneristas. ¿Y qué es libertad? ¿Qué significaría hoy libertad con el dólar a 1.100 pesos, una inflación que se va a 140, y un gobierno que todos los días le tira por la cabeza un cheque de plata que no vale nada a la gente? Bueno, en principio la idea de la libertad es volver a los valores de la constitución de Alberti, que fueron la base de la Argentina, que de 35 años dejó de ser un país de bárbaros para convertirse en una potencia. Una economía donde las cuentas están saneadas, donde la presión fiscal no es exagerada y permite que los negocios puedan fluir naturalmente sin ningún tipo de problema. Digamos, un Estado que queda muy acotado a determinadas funciones y que en caso que la sociedad determine que quiere contar con determinados seguros, hacerlo de una manera digna y no con mecanismos que generan corrupción, exterminar, exterminar de plano y para siempre la inflación. Es decir, que los delincuentes, menemés, queden presos, si de eso es lo que queremos. Hay una parte del discurso de Patricia Bullrich que pone el énfasis en la seguridad y en que los chorros vayan presos y que los jueces se muevan para hacerlo. En ese plano yo creo que coincidís con ella, ¿no? Nosotros ahí tenemos total y absoluta coincidencia. Eso yo lo he manifestado desde momentos en los cuales tenía profunda diferenciación con la señora Bullrich. Siempre le reconocí su enorme tarea a cargo del Ministerio de Seguridad y ahí la coincidencia es plena. Digamos, de hecho, la visión de la doctora Villaruel, de mi compañera de fórmula, justamente está alineada ahí, ¿no? Es decir, digo, fíjate que la sentencia en ese punto es la misma. El que las hace las paga. Y es tan claro ese punto entre los dos que no podemos distinguir quién es el dueño de la escogra. Y lo digo sinceramente, no podemos rastrear quién lo dijo primero. Ok. Ahora, Javier... Y ahí vos dijiste algo también muy importante, Luis, permitirle que... Sí, sí. Que me extienda. Pero es el rol de la justicia. Porque vos podés tener un sistema que va y captura a los delincuentes, ¿no? Entonces la seguridad funciona. Pero si vos después, una vez que los apresaste, el sistema de justicia funciona de manera tan relajada, tan zafaroniana, que te termina soltando a los delincuentes, entonces no hay cumplimiento efectivo de la pena. Es decir, la pena se tiene que volver efectiva para que sea más costoso delinquir y que vos quedes disuadido a delinquir. Y te pregunto, para no salir de este tema de la seguridad por ahora, vos me dirás cuándo te apremia el tiempo o espero que Karina o alguien me escriba para... No, no, no. Es que quiero ser... Yo soy una persona que soy muy respetuosa al tiempo de los demás, por eso te pregunto. Entonces, vos sabés que es jugar de local. No, está bien. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, y la incorpora, eventualmente, después de una discusión profunda, ¿la incorporarías a Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Yo ya he sido exitosa combatiendo la inseguridad. Por lo tanto, no tenemos problema. O sea, acá, fíjate, yo una de las cosas que creo haber sido claro, y si no lo fui, te pido que me lo señales hasta tratar de ser claro. Y es el hecho de que yo ayer dije, miren, acá hubo una campaña que fue durísima. No resolvimos nuestras diferencias de la mejor manera posible y eso derivó en una situación tremendamente hostil. Pero yo estoy dispuesto a hacer tabula rasa. Yo estoy dispuesto a dejar todo eso en el pasado. Estoy dispuesto a no remover nada de eso por un objetivo más importante, que es ganarle al kirchnerismo. Aún, perdón, aún con dirigentes radicales que no pueden pensar completamente como vos, pero que pueden ser personas honestas y estar dispuestas a la discusión. Pero, obviamente, obviamente, digamos, o sea, si todos pensáramos igual, sería muy aburrido, además. O sea, no te imaginas todos los días tener que hablar con el espejo, Luis, sería... Entonces, yo creo que en esas diferencias todos hacemos un learning. O sea, eso no quiere decir que cuando tenemos una posición tengamos convicciones fuertes. O sea, qué sé yo, en algunos planos yo tengo convicciones fuertes. Y yo entiendo por qué tengo convicciones fuertes, porque pasé por toda la biblioteca. En uno de mis artículos, o en alguno de mis libros, cuento todas las peripecias que fui pasando con la literatura hasta llegar a mi posición de hoy. Pero, a veces, hay gente que no tuvo esa oportunidad. necesidad. Entonces, también es parte, digamos, de... Y ese proceso tampoco es instantáneo. Entonces, es una cuestión de ir a hablar, debatir, y tratar de ir generando un consenso acerca de hacia dónde va. Digamos, o sea, pero si uno, nada, se encierra con los que uno piensa como uno solo, digamos, cuando haga ese ejercicio, de manera repetida, va a terminar viendo que se queda uno solo. Ok, seamos más extremos... Digamos, voy a priorizar esto. Sí. Yo quiero terminar con el quisecimo. Ok. Yo dije que vengo a ponerle la tapa de la tauda al quisecimo. Ok. Esto no es un chiste. O sea, yo lo que digo es lo siguiente. Yo puedo tener todas las posiciones que quiera, pero hoy yo tengo una responsabilidad. Primero, frente a las ocho personas que me... ocho millones de personas que me votaron. ¿Sí? Sí. Y segundo, tengo una responsabilidad frente a los argentinos. ¿Sí? No solo de hoy, sino del futuro también. Porque seguir con el quisecimo implica condenarnos a la miseria. El modelo quisecista conlleva a la miseria. Conlleva a la miseria por el conjunto de cuestiones morales que tiene implícitas. ¿Vos dijiste que ibas a terminar con la inflación? Sí. Y si yo pienso hoy en una buena parte de la sociedad argentina, pienso en mucha gente que le importa más que en el mes siguiente le recompongan su salario, su poder adquisitivo, lo que sea, que, perdón, no hay que subestimar esto también, quizá aunque sea papel pintado, y yo comparto esa idea, Javier, son muchos, como les da la sensación de que lo van cubriendo con la baja del IVA, los impuestos, etcétera, la baja del mínimo imponible, los planes sociales, etcétera, etcétera, sienten que de alguna manera la pilotean. Pero vos decís que vas a lograr que se baje la inflación. ¿Cómo lo vas a hacer? Y no solamente cómo lo vas a hacer, ¿cuándo va a llegar el punto en que la mayoría de los argentinos sientan que van a estar aliviados con menos inflación y más poder adquisitivo real? Como lo hubo, no sé, al principio de la convertibilidad. Mira, hay varias cuestiones que si me permitís explorar, Luis. La primera es, a ver, vos fíjate la tremenda elección que hizo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Tremenda. Ahora, los peores números de pobreza los muestra la provincia de Buenos Aires. Los peores números de pobreza en los jóvenes lo muestra la provincia de Buenos Aires. por lo tanto, la pregunta es cómo puede ser que haya conseguido ese resultado. ¿Y cuál es tu respuesta, Javier? Mi respuesta es una respuesta de índole técnica y es, está claro que la inflación es un elemento malo y que a quienes más le pega es a los más vulnerables y la verdad es que está llevando la inflación a un ritmo del 300% anual. Lleva dos meses seguidos con la inflación en 12. Pero la pregunta es ¿por qué entonces aún así la gente lo eligió? ¿Por qué se tiró un montón de platita por decirlo de alguna manera? Porque, pensá esta situación, pensá alguien que no tiene ingreso, que tiene cero de ingreso. Vos ahora le das, no sé, por decir algo, 50.000 pesos. Sí. Hay inflación y se lo va a licuar un poco, pero respecto a cero está mejor. Sí. Yo creo que la llave que explica eso es ese efecto de corto plazo que además te lo aplican durante una elección. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que una vez que después entraste en la dinámica de que esos pesos que entraron van a estar perdiendo valor, el peso se va a devaluar contra todos los bienes, es decir, que vas a tener inflación y eso lo vas a ver después. Entonces, pero en el corto plazo te genera un efecto demoledor, es decir, que pasaste de cero a 50.000. Claro. Me parece que es algo que lo tenemos que tener bien en cuenta al momento de mirar las consecuencias macroeconómicas sobre los votos. Y explicar mejor. Claro, después hay otro tema porque vos preguntás algo que después tiene muchísimo más profundo y es que si vos te fijás es cierto que tienes una mejora pero después en el especial los salarios reales siempre están cayendo. Tremendo. Argentina hoy tiene hasta el 30% de los trabajadores formales están debajo de la línea pobreza. Sí, pero Javier, corregime, corregime, pero afecta mucho más a un núcleo del sector privado que nos llega a 7 millones de argentinos que a empleados públicos, pensionados, incluso a algún tipo de jubilados que reciben el cheque al otro mes. O sea, el impacto es más grande en, yo diría, si lo tuviese que resumir por sectores, en el 30% que te votó que en el 36% que lo votó Massa. ¿Se entiende para ponerlo de manera lineal? A ver, yo lo que quiero señalar es que el día que vos empezás a acelerar la inflación siempre los salarios corren de atrás. Y lo más interesante es que cuando vos detenés estos procesos inflacionarios empieza a haber una recomposición de precios que los que más corrigen al alza son los salarios. Vos fíjate que todos los programas de estabilización de shock en Argentina del 52 en adelante sacando el del 58 todos fueron expansivos en actividad, expansivos en empleo, con suba del salario real e inflación decreciente. O sea, vos decís que en el momento en que empezás a detener la inflación no cuando la detenés a cero sino en el momento en que empezás a detener una alta inflación ya el salario empieza a crecer al mes siguiente. Exactamente y le empieza a ganar exactamente eso. Vos vas a ver un sendero decreciente en la tasa de inflación y vas a ver un momento donde los salarios le empiezan a ganar de manera importante a los precios y después convergen y ahí digamos ese proceso dura entre 18 y 24 meses la convertibilidad duró 20 meses ese proceso. Ok Hablamos de Patricia Bullrich Mauricio Macri parece estar más alineado con tus ideas y obviamente muy enfrentado con masa por la metodología le dice ventajita etcétera etcétera Yo si me lo permitís Luis yo sé que es es complicado en un sistema profundamente presidencialista pero esto excede a mi persona o sea no es que mi ley le gane a masa es que la sida de la libertad derroten al alquicerismo entonces por eso yo una de las cosas que dije es todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad yo los recibo abro los brazos y vayamos por el quicerismo no podemos regalarle el quicerismo cuatro años más y la posibilidad de que terminen sepultando a la república y si quieren abrazar una parte y no todas por ejemplo si 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 abraza si comparten la idea de abrazar las ideas económicas que es menos Estado menos impuestos menos gasto de la política y menos desastre la política provincial municipal y nacional y también quieren poner el acento en cosas que por ahí todavía vos no no planteaste como la libertad de prensa la libertad de expresión independientemente de que hay muchos periodistas corruptos llamarle como quieras malas personas o que juegan un partido u otro no sé te lo voy a poner un caso extremo y te lo voy a escribir me tomo unos segundos solamente dicen que ya Massa le ofreció Horacio Rodríguez Larreta a la embajada de los Estados Unidos dicen ahora desde el punto de vista de la economía Horacio Rodríguez Larreta por lo menos lo que dice o lo que venía diciendo era yo no quiero un Estado elefantiásico tampoco quiero menos Estado en la economía y quiero bajar los impuestos después hay que ver si lo hacía o no lo hacía ¿no? pero también quiero cosas que el kirchnerismo llama republicanismo que llaman los republicanistas que es división de poderes tratame bien no me grites aceptá mis ideas si no estoy de acuerdo con vos ¿estaría dispuesto a abrirte en ese sentido Javier que es una de las críticas que recibiste durante el último tramo de campaña? Sí cómo no yo digamos a ver vamos a plantearlo en estos términos yo soy un abanderado de la república una de las propuestas que nosotros hicimos respecto al poder judicial es una de las más profundas de todas nosotros hemos propuesto directamente estripear el financiamiento del poder judicial hoy el poder judicial está sujeto a los caprichos de la jefatura de gabinete es más por ejemplo en Estados Unidos el sistema funciona que la la justicia le envía el presupuesto al congreso nosotros directamente queremos estripear el financiamiento para que no tenga que depender de la aprobación de nadie que cuente con un conjunto de recursos y que con eso resuelva es decir con lo cual si vos querés o sea en términos de republicanismo es una de las visiones más extremas y todas nuestras digamos apreciaciones fueron para despolitizar la justicia y para darle más transparencia más celeridad y para que funcione mucho mejor y sobre todo las cosas que tengan máxima independencia eso es lo que tiene que ver con el caso de la justicia de lo que es el republicanismo en sentido puro en lo que tiene que ver con el periodismo si vos querés digo yo siempre he dicho que tengo una visión muy positiva sobre el periodismo sobre su rol digamos cuestionando y controlando el poder o sea en eso lo que yo digo es que ojo que no todos hacen el trabajo de manera transparente digo pero ese es un problema que está en todos lados ahora creer que somos todos carmelitas descalzas es decir a ver algunos periodistas levantan el punto como es como que digan no bueno y un político que no es corrupto diga digamos no son corruptos los políticos hay un montón de políticos corruptos hay un montón de empresarios prevendarios hay un montón de sindicalistas que entregan a los trabajadores hay un montón de profesionales que viven digamos de mentirle a la gente en favor de la religión del Estado es decir esto es una matriz de corrupción o sea donde hay distintos actores que juegan distintos roles entonces ¿qué es lo que sucede? a ver lo vamos a poner así Luis vos podés decir de mí lo que se te dé la gana lo que se te dé la gana literalmente pero eso solamente vos podrías hacerlo así tan libremente si vos te financiás con la propia claro es decir vos digamos cuando financiás la propia es que vos la conseguís con tu trabajo en el mercado y con mi audiencia que es la manera de con el nivel de audiencia y con el prestigio de la credibilidad que también son elegidos por empresas para pautar o no en determinado medio exactamente es decir entonces vos ahí estás sometido digamos a la lógica del mercado cuando vos le pifies una vez bueno alguien dice bueno mira cuando le pifaste cinco veces sabe que se fueron al otro lado entonces vos tenés un mecanismo de autocontrol ahora ¿cuál es el y de chequeo y de hacer bien el trabajo y lo que te sostiene es el rating ahora si a vos independientemente hagas las cosas bien o hagas mal en realidad vos vas a a depender del Estado bueno tus incentivos ahora no son digamos hacer bien tu trabajo sino que es quedar bien con el Estado es cierto se cruzan con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos comparto se cruzan unos incentivos con otros esta discusión que yo creo que no la vamos a saldar ahora me parece que lo que habría yo no soy quien para decírtelo pero quizá lo que en alguna parte molesta es la generalización que un medio yo creo que muchos medios sobre todo los más grandes por ser grandes pueden tener periodistas malos menos malos honestos corruptos pero eso no significa que el medio esté imbuido por la corrupción o que no ahí yo tengo las diferencias pero son diferencias salvables y que las podemos mantener incluso en el tiempo perdón Javier Luis Casullo te quiero hacer una pregunta y Salita Huerte no dale Luis hola Javier hola Luis ¿cómo estás? ¿cómo haces para ganarle a la campaña del miedo y te lo digo por conocimiento de hablar con muchos padres que terminaron votando a masa por una especie de voto útil para frenar una posible victoria tuya en primera vuelta ¿cómo vas a hacer para frenar esa campaña del miedo que el gobierno la va a agudizar? se va a multiplicar claro a ver yo voy a a tratar de explicar las cosas de mejor manera trataré de agudizar mis skills como skills en español herramientas si si como divulgador por ejemplo a ver doy un caso a ver si les parece interesante el gobierno estuvo amenazando con el tema de la quita de los subsidios y decía con los boletos el boleto va a costar tanto ¿no? el planteo era ese ahora si yo tomo el total de recursos que estoy pagando en subsidios son cuatro puntos del PBI ¿sí o no? sí bien ahora ¿cuánto me está robando el gobierno con el impuesto inflacionario? más de mil por boleto me está robando ocho puntos el PBI quiere decir que por uno que me da por cada peso que me da me está robando dos entonces ¿dónde está el negocio? en que me hace creer que me está dando algo pero no es más ni menos que el mismo caso de que viene el equipo te rompió la pierna y te regala la muleta y te dice mira que bueno que soy te regalé la muleta no, no ¿qué muleta? no me hubieras roto la pierna yo comparto comparto lo que vos decís comparto y firmo al pie el problema es que el que viene con la pierna rota ya tiene tanto miedo de que le rompan la otra que no se pone a hacer esa cuenta y uno dice y tengo derecho a pedírsela esa cuenta pero bueno pero es lo que está pasando yo lo entiendo Luis y además muchos de los temas yo hoy logré una visión simplificada de esto pero pensás que antes yo esto lo explicaba en términos de la ecuación económica financiera de contrasto la verdad que la gente salía espantada ¿qué le importa qué es la tierra la firma el guac y a ver si se puede entender esto que te voy a plantear que no es nada matemático y si es humano y muy inteligente y que puede ser de parte de más y que puede ser dañino ayer más se empezó a hablar de la familia ¿sabés lo que quería sabés lo que quería decir sin decirlo ¿no? está clarísimo mi ley no tiene familia no tiene hijo yo soy normal mi ley no tanto ¿cómo se discute cómo se debate estas cosas que son una mezcla campaña sucia golpe bajo sin decirlo te lo pregunto a vos y me lo pregunto a mí ¿no? porque bueno yo lo estoy yo ahora lo estoy exponiendo y es una manera de hacerlo pero ¿cómo vas a ser vos? mira me parece que que uno tome determinadas decisiones en la vida eso no lo hace ni bueno ni malo ni per se completamente de acuerdo si yo decido por una cuestión propia no no formar una familia yo debo tener mis motivos para no hacerlo y eso no me hace una mala persona eso es una suerte de es muy bueno el punto que vos levantás digo porque esto está mezclado con la campaña del miedo de mostrarme como un monstruo yo digo eso lo comprendo y te agrego más Javier cada uno tiene el derecho la familia no son la familia Ingal para todo con dos hijos hay familias no sé monoparentales ensambladas abiertas y hay una diversidad enorme el concepto de familia con el con el nene digo la familia Ingal para que todo el mundo lo entienda perdón parejo un viejo meado hablando de familia Ingal porque la familia Ingal hace mucho tiempo pero viste la familia la familia supuestamente típica todos peinaditos todos ordenaditos ahora es un golpe bajo y muy inteligente que se puede multiplicar con la tecnología etcétera etcétera perdón que monopolis no pero es que es bueno el punto porque es una suerte de falacia domine entonces como vos o sea no sé es lo mismo no sé o sea eso es tan violento como condenar a alguien por sus preferencias sexuales es decir el que se viene a tirar de moderno haciendo argumentos machilulos y que denigran a la mujer como hizo en el debate ¿no? que ahí estuvo dijo Burge le acomodó los patitos en fin enseguida dijo no vengas a defender a la mujer porque no podemos defender sola es decir entonces me parece que es una suerte de falacia domine y que uno tiene que estar preparado para decir pero yo no puedo elegir el tipo de vínculos que tengo y acaso digamos o sea si yo no comparto tus preferencias o pertenezco a un grupo minoritario que eso me hace mala persona digamos me parece que la lógica tiene que ser exponerlo por ahí y dejarle claro digamos el tipo de falacia y el tipo de comportamiento perverso que está planteando o sea Javier Sara Huerte nos saluda yo le quería preguntar si estaría dispuesto a mostrar y presentar a su equipo o esperaría para ampliar la coalición a ver yo de vuelta una de las cosas es de otro lado tampoco presentan equipo entonces porque voy a exponer a las personas que están trabajando a que sean sometidos a un a un torpedeo de todo tipo que además tiene consecuencias sobre las familias hay personas que dentro de los de los embates que han recibido que no están acostumbrados a las políticas han tenido digo respuestas físicas complicadas por decirlo de alguna manera entonces yo me parece que es irresponsable de mi parte exponerlos cuando de la otra parte no se sabe nada entonces y además esto fíjense porque esto es muy bueno lo que pregunta Sara porque eso me regaló una opción ¿no? porque hoy frente a este escenario me permite tener una opción de flexibilidad en cuanto a quien otorgar determinadas carteras en función del nuevo equilibrio político que ponemos claro ¿y el congreso Javier? el congreso yo soy yo te digo Luis yo soy absolutamente optimista con el congreso yo creo que está emergiendo un nuevo un nuevo formato político hay un nuevo reordenamiento de las cartas que creo que va a hacer que aquellos que estemos impulsando en la seguridad de la libertad tengamos los votos como para lograrlo yo estoy muy optimista es decir veo que a ver veo que hay muchas ganas de colaborar veo o sea y ahí la verdad quiero decir que el trabajo que está haciendo Guillermo Franco es fabuloso y ahora digamos en esta faceta se amplían las tareas de Nicolás Posse para crear una suerte también de ambulancia restatista de técnicos que podrían sumarse con lo cual además con mucho de eso yo tengo excelente relación viste que te hice todo te hice una descripción de Horacio Rodríguez Larreta pero no de la persona de lo que se supone que son las ideas yo sé que vos decís che Horacio Rodríguez Larreta dice que quiere un estado más chico pero fue sumando empleados en la ciudad etcétera 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 aceptaría sentarte a ver sentarte a conversar con él lo aceptarías o para vos es una cuestión de poner en juego tus ideas si lo haces me parece que él no representa las ideas de la libertad él está más cerca él tiene claros rasgos colectivistas y cada vez que tuvo que dar una definición un poco más profunda siempre la tiró para la tribuna por decirlo de alguna manera entonces no él adhiere a una él cree que se puede aplicar el mismo modelo del fracaso pero que él lo puede hacer bien y eso es lo que se llama la fatal arrogancia el problema no es el che es la receta no la fatal arrogancia de forma que yo ponga no sé a John Boyd Neumann a Albert Einstein a Alan Turing y a la madre Teresa de Calcuta y al papa Juan Pablo II a querer aplicar el socialismo no lo van a hacer bien porque no el problema es el socialismo entonces me parece que lamentablemente ahí ahí no están la silla de la libertad seguramente ok y te hago la última pregunta si no te quito más tiempo y esperando y esperando que coordinemos la entrevista en la cornisa el domingo no es que te quiera comprometer públicamente por supuesto pero ya ya estoy hablando con Karina también por eso es un productor esto es por el buen camino productor 4x4 una de las cosas que va a intentar Massa seguro y me estoy guiando por el discurso de ayer es que no aparezca ni siquiera se vuela que él es parte de un gobierno que está fracasando en política económica no sé cómo lo hace pero de alguna manera lo hizo que que Cristina no existe más que a la cámpora no la no pudieron no los pudo meter presos pero de alguna manera los los neutralizó políticamente los tiene presos los cargos los tiene presos los cargos ¿cómo es eso? las listas y claro tiene la lista llena de de gente de la cámpora sí bueno pero este es una humorada no 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 está bien pero va a trabajar sobre eso ¿cómo vas a cómo vas a hacerlo para exponerlo si es que a ver te lo planteo de esa manera yo en algún momento intercambié ideas con una persona que votaba a masa y yo le decía pero escúchame es el responsable del 140% de inflación del dólar a mil de meter dos puntos del PBI en el último solamente en el último pan platita ¿entendés que está incendiando todo? y ¿sabés que me respondió? ah no pero él no es presidente cuando sea presidente va a hacer otra cosa ¿cómo hago para para es un voto perdido digamos tendremos tendremos que mejorar la forma de comunicar y explicarle a la sociedad que este hombre está dejando digamos una bomba a punto de explotar esa es la realidad pensá que al político casta lo que le importa no es si te deja una bomba y te revienta o lo que fuera para el próximo periodo aun cuando le toque a él porque lo que le importa es tener el cargo es decir acá lo que les importa al político casta lo que más le importa es tener el cargo no le importa si revienta a ver a ver por decirlo de alguna manera todo lo que está haciendo masa si vos no corregís abruptamente termina en una hiperinflación la hiperinflación está ahí está a la vuelta de la esquina porque si vos mirás como viene la inflación me dice al 300% anual en lo que es minorista 400 arriba de 400 en alimentos 600 en mayoristas con un desequilibrio fenomenal en términos de sobrante monetario que es peor que el del rodrigazo con una relación de elix base monetaria peor que lo que era esa relación en términos de pasivos remunerados y base que tenía Alfonsín en el primer trimestre del 81 está todo para generar una crisis pero de magnitudes homéricas ahora sí ahora dicho esto a él si esto estalla el día 20 de noviembre no le importa parecería que no no sé si soy claro ¿no? sí, sí sí eso es lo único que le importa ganar la elección claro ahora Javier esta que me olvidé ¿en qué te equivocaste? en el último acto de cierre bueno ¿te afectó el proyecto de ley que dijo que iba a presentar Lilia Lemoine en algunas de las expresiones y los adjetivos que utilizaste porque te hacían aparecer como muy irascible o extremista te cité tres hechos a ver yo creo que nuestros proyectos mainstream están claros es decir y ese ese proyecto digamos el proyecto que no figura ni en el radar no son ni siquiera parte constitutiva de lo que nosotros estamos pensando como fuerza política y además yo no no hay yo eso no se puede hacer de manera esclava por lo tanto es haber ido a buscar algo donde no hay nada en cuanto no sé las declaraciones respecto a o por ejemplo tomar las declaraciones de nuestro prócer Alberto Venega Lenchi dijo respecto a la iglesia no es la posición que tenemos nosotros o sea pero es un libre pensador pero digamos o sea es un referente le llamás prócer está bien le llamás prócer mete un ruido o sea desde el punto de vista político vos lo levantás mete un ruido bárbaro y aunque no piense aunque no sea lo que va a ser la fuerza mete ruido se entiende ¿no? yo entiendo que mete ruido pero la realidad es que cuando vos Dios o sea yo esa posición la aclaré yo es más dije que estamos dispuestos a recibir al Papa no solo como jefe de Estado sino con el reconocimiento de ser una persona que es el líder espiritual de los católicos por lo tanto no es que solo se lo reconocería como un jefe de Estado sino que además se le daría un adicional por decirlo de alguna manera por ser que Argentina es un país católico entonces me parece que entiendo ¿y el acto? ¿y el acto? ¿Javier? ¿de las diferencias? y la verdad es que afortunadamente nosotros no somos todos iguales y nosotros tampoco adherimos al ciguana y además nos jactamos de que no somos manada está bien y el acto perdón el acto no fue no generó mucha preocupación viste las características los videos metiendo explosiones y la última que te hago no pudo haber generado además porque fue visto por mucha gente fue como la coronación de un acto de campaña no pudo haber generado ruido pregunto no lo sé pero a ver Luis los actos tienen la lógica de los actos no es la primera vez que estos actos son así los actos tienen esta lógica tuvieron la misma lógica tuvo el acto anterior a mí me parece que hay una parte que tiene que ver con que tienen una vos cuando vas a un acto nuestro tiene el concepto como si fueras a ver a los Rolling Stones donde vos vas y pasas un buen momento entonces lo que vos ves es gente que está contenta que canta que la pasa bien que transmite alegría es decir vos estás yendo a una fiesta ahora en esa fiesta en lugar de tocarse música bueno viene alguien y habla de las ideas de la libertad y cómo propone sacar al país de esta miseria para convertirlo en una potencia de acá a 35 o 45 años ponle 40 años en promedio bueno tiene esa lógica ahora querer extrapolar esa lógica a otras la verdad que me parece que brindar un espectáculo donde la gente va y la pasa bien queda satisfecha pero además abrazando las ideas de la libertad y llenándose de optimismo de que se puede salir adelante con las ideas de la libertad a mí me parece que después qué sé yo después las preferencias a la gente te puede gustar no te puede gustar Javier no me quiero extender mucho y te quiero dejar el tiempo pero y lo de Barrio Nuevo no te pudo haber perjudicado te pregunto lo analizaron pero de vuelta yo expliqué cientos de veces qué pasó con el tema de Barrio Nuevo expliqué qué tiene que ver con nosotros hemos nosotros sistemáticamente hemos hablado de modernización del mercado laboral hemos hablado de aplicar el modelo de la UOCRA esto es un problema que afecta a ocho millones de argentinos que están en el sector informal privado el sector privado formal no genera empleos desde el año 2011 y nosotros creemos que el modelo de la UOCRA más algunos elementos por los cuales nosotros proponemos perfeccionarlo tiene una tiene una forma de dar solución y ahí por ejemplo apareció la todo lo que fue la charla para avanzar en este modelo con Gerardo Martínez que tiene el modelo que funciona y que dentro del sindicalismo hay consenso sobre que eso funciona en ese contexto Barrio Nuevo decidió sumarse decidió apoyar nuestra visión bienvenido o sea todo lo que quieran ayudar para avanzar hacia la libertad nosotros o sea no de vuelta hay que hacer tabula rasa no es tabula rasa para uno y tabula rasa para otro no si vos querés apoyar el camino hacia la fía de la libertad bueno nosotros vamos a ir abriendo las puertas para que digamos de vuelta esto no es una construcción digamos que dependa de un individuo esto funciona de otra manera o sea y hay que estar sumando voluntades y gente que quiere arreglar problemas entonces si vos venís mañana me decís nos podemos juntar nos juntamos me decís bueno yo tengo una solución para esto ¿por qué hago? te escucho y supongamos que tu solución es buena ¿qué es lo que tendría que hacer yo? tomarla claro digo mira esto en algún caso tendrías que ver quien te lo ofrece también yo te lo digo con toda sinceridad porque conociendo conociendo por los años la barrio nuevo digo mamita es un no solamente es un vendedor te saca ventaja cada cinco minutos yo te voy a hacer un punto nosotros tenemos el ministerio de capital humano en algunos aspectos de de las áreas que entran adentro de capital humano las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda opa ¿y qué crees que hicimos con Sandra? la llamaron lo dejamos lo llamamos igual no nos importa si o sea ¿qué me importa? si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución ¿qué me importa? digo ¿qué piensa? digo ¿qué piensa respecto a la teoría del balón? me importa tres rábanos ¿me comprendes? digo hay un problema yo lo quiero arreglar lo quiero arreglar sin generarle daño a nadie de modo tal que tengamos una mejora paretiana para que sea más eficiente bienvenido muy bien Javier gracias por el tiempo nos estamos viendo muchísimas gracias no por favor ha sido un placer muy grande y les mando un saludo a todos gracias muy bien ahí está Javier Miley el candidato entró a la segunda vuelta la segunda vuelta la segunda vuelta